Gracias Santi, Jerry un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Primero te vamos a presentar con un pequeño video. Epa. Tipo charlas T, te la tenés que bancar. Dale, vamos. Te presentamos entonces. ¿De dónde surgen las ideas que transforman el mundo? ¿Cuántas ideas tenés en tu cabeza? ¿Qué significa ser creativo? Poné pausa, descubrí gente e inspiración pura para cambiar el rumbo. Con ese objetivo de la mira, hoy nos visita Jerry Garbuisky, autor de Aprender de Grandes, director de las charlas TED en Español y profesor de Mundo de las Ideas. ¿Cómo me gustó eso de Aprender de Grandes? A ver si puedo. Me parece una falta de respeto, o quizás al televidente, si por lo menos no te dejo hablar al principio de tres minutos de lo que vos le querés transmitir a la gente que nos está mirando. ¿Qué desafío? Tres minutos. Yo le digo a los oradores de TED o de TEDx Real Plata que tienen 18 y ellos se ponen nerviosos, vos me pones tres, así que me estás poniendo... Bueno, está bien. Pero voy a intentar. Entraste en mi mundo, negociamos. Cinco minutos. Bueno, nada, voy a intentar con tres. Hay una cosa que me viene obsesionando hace muchos años, y es cómo hacer para prepararnos para el futuro. Ya sea cuando somos chicos y estamos en el cole, cuando estudiamos, cuando empezamos a trabajar, o cuando ya somos adultos y ya tenemos años de tratar de hacer cosas. Y es difícil abordar ese desafío. ¿Cómo hacer para estar preparados para lo que se viene? Porque no sabemos qué es lo que se viene. Hay mucha incertidumbre, hay mucho debate de qué trabajos van a ser factibles de que los humanos hagamos en el futuro, porque tanto está siendo transformado y reemplazado por la tecnología de distintas maneras. Hay cambios sociales, hay un montón de cosas que están pasando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vale la pena hacer para estar preparados para el futuro? Y una de las cosas que aprendí en estos años, haciendo TED, haciendo TEDxRuebaPlata, el mundo de las ideas, aprender de grandes, etc., es que no sé la respuesta, pero sí estoy seguro de que lo siguiente sí es necesario para el futuro. Va a ser necesario seguir siendo creativos, porque esas son las cosas en las cuales las computadoras no nos van a reemplazar tan fácilmente. Va a ser necesario tener la capacidad de cuando uno tiene una idea, en la cabeza, llevarla a la realidad para que tenga un impacto alrededor nuestro. Va a ser necesario poder contagiar nuestra pasión por lo que sentimos, poder comunicar nuestras ideas, nuestros proyectos, para justamente poder lograr que más gente se suba al barco. Y también va a ser necesario poder construir redes entre gente, porque de ahí va a surgir no solo la creatividad y la innovación, sino estar bien. O sea, más y más, a pesar de que la tecnología nos está aislando y está haciendo que quizás no nos veamos tanto a los ojos, si podemos lograr crear espacios en los cuales podamos estar juntos, conversar y crear vínculos que sean significativos, eso probablemente nos va a realizar también a futuro. Entonces, si uno quiere pensar qué hacer a futuro, si está haciendo alguna de esas cosas, yo sospecho que está en el camino correcto. Te repregunto algo personal. Dale. Hoy, vos, con todo esto que me dijiste, ¿sentís que en lo personal estás preparado para el futuro que viene? Y segundo, para darte esos otros tres minutos, ¿alguna vez te pasó en tu historia, ya tenés más de 30 años, que hayas pensado que estabas preparado para el futuro y te diste cuenta que no estabas? En general no estamos preparados para el futuro y creo que lo que podemos tener para estar mejor preparados es una actitud distinta. Está la gente más nostálgica, que dice, ojalá las cosas fueran como habían sido cuando yo era chico, ¿por qué perdimos todo eso? Y está la gente que abraza lo que se viene, de distintas maneras, ya sea la tecnología, los cambios sociales, lo que sea. Y siento que esa diferencia es una de las principales cosas que uno puede hacer para estar mejor preparado para el futuro. Si uno está mirando para atrás, el tren que se viene de frente te va a llevar puesto. Si estás mirando para adelante y estás con los ojos abiertos y tenés la capacidad de tomar decisiones y poder moverte para un lado o para el otro, seguramente vas a poder realizarte a futuro. Jerry, ¿cómo fue tu historia con las charlas TED? ¿Cómo llegaste a ellas y cómo las trajiste acá? En el 2007, fines del 2006 de hecho, TED empezó a subir las charlas a internet. Creó TED.com y las charlas que hoy son famosas son las que se empezaron a subir a fines del 2006. Antes había TED pero no estaban subidas. No, TED empezó en el 84, ya tiene treinta y pico de años y era una cosa privada, chiquitita, casi secreta, digamos, que filmaba las charlas pero no las distribuía. En el 2006 toman esta decisión de... De hecho, le cambian la misión a TED y pasa a ser ideas que vale la pena difundir y entonces crean TED.com y hacen un montón de cosas que generaron esta ola de cambio por el cual TED hoy es muy conocido en prácticamente todo el mundo. Alguien me mandó un email al principio del 2007 diciendo no podés no ver esta charla, link. Había un link después. Yo cliqué y justo en una charla que no estaba muy buena, una de las primeras que habían subido, a mí no me había gustado tanto, pero vieron como después te sugiere otras, ¿no? Y ahí estaba Ken Robinson, Ben Sander y otras de las charlas que a mí no solo me partieron la cabeza sino que me crearon una adicción. O sea, una fuerte adicción a todos los días ver una o más de estas charlas en los últimos siete, ocho años. O sea, es realmente una adicción fuerte y es complicada porque son cortitas, todas las charlas están muy bien preparadas con lo cual son todas parlitas en general que te abren mundos porque son charlas de cosas que uno no tiene la más pálida idea y ves una de esas y de repente te da ganas de saber más o de hacer cosas y a mí eso me genera una adicción complicada porque al ser cortitas, vos decís, bueno, veo una antes de irme a dormir pero son las tres de la mañana y seguís cliqueando porque te sugiere otra, te sugiere otra y entonces no sé, no sé, hay que tener con cuidado como toda la cosa... Es muy dinámico, entonces estás todo el tiempo... Realmente son geniales. Y saca lo mejor de cada uno porque son brillantes. Sí, obviamente alguna te va a gustar más, otra menos. Lo interesante es que no a todos le gustan las mismas charlas porque depende de cada uno, de cómo mirás, cómo escuchás esa charla y tu historia personal. Entonces eso fue en el 2007, me fasciné con esto, me volví adicto y yo venía trabajando ya hace muchos años en una consultora de negocios global en el Boston Consulting Group y en el 2009 me hice tan adicto a esto y me enamoré de la idea de poder transformar el mundo aunque sea nuestro entorno más cercano a través del poder de las ideas y renuncié a mi trabajo en BCG mis compañeros en BCG y mi esposa decían que estaba loco y por ahí un poquito sí porque me tiré a un lugar que no sabía ni lo que era no tenía nombre lo que iba a ser Ahora digo, no sé, a veces digo que soy emprendedor de las ideas y todo eso pero son categorías que no existen y eso me parece re divertido tirarse a un lugar donde ni siquiera hay nombre para describir lo que uno hace Bueno, contemos una intimidad que me costó decir cómo te presento porque en realidad era difícil encontrar una palabra A mí me parece muy divertido eso cuando estás haciendo algo que no pertenece a ninguna categoría es porque o le estás pifiando mal o estás creando algo nuevo y yo apuesto a que algo puede surgir de todo esto y en el 2009 renuncié y me puse a hacer estas cosas me puse a organizar TEDxRío de la Plata después de un tiempo surgió el mundo de las ideas después de aprender de grandes y otras cosas más que estoy haciendo Ahora, qué interesante decías al principio lo que sí tenés que tener en cuenta para el futuro y una de las cosas que decías era aparte de la creatividad es como crecer en red como compartir ese conocimiento que el conocimiento sirve solo si es compartido y eso es un poco también lo que estás haciendo por más de un camino Hay un paradigma que ya está obsoleto pero que sigue estando presente en muchos lugares que es al conocimiento hay que protegerlo que te da poder que por eso están las patentes y un montón de otras maneras en las cuales guardamos nuestros secretos más preciados y eso quizás estuvo bien durante un tiempo fue la manera de crear valor pero a futuro ya está probadísimo que esa no es la manera que la innovación, la creatividad las herramientas para mejorar el mundo tienen que ver con construir redes entre ideas y entre personas de hecho si uno mira la innovación que hay alrededor nuestra toda, prácticamente toda la innovación algunas de las que mencionabas cuando abrías el programa no son cosas como inventar la rueda y este es un ejemplo que me gusta mucho dar uno dice uy, inventar la rueda me abruma eso me paraliza, me queda grande yo no tengo tantas no se me cae una idea como decías vos al principio pero lo interesante es que si miran la innovación que hay alrededor nuestro se parece mucho más a ponerle ruedas a una valija que a inventar la rueda la rueda existe hace miles de años la valija más o menos desde el año 600 pero la valija con rueditas es muy nuevita la primer patente justamente para una valija con rueditas es de 1970 eso quiere decir que la humanidad estuvo cargando valijas rompiéndose el lomo durante 1400 años cuando estaba la rueda estaba la valija y nadie las unía y uno se pregunta ¿qué pasó ahí? ¿cómo puede ser que haya pasado? bueno, no había superficies lisas dicen algunos es verdad no había tantas superficies lisas el empedrado era difícil era difícil había algunas superficies lisas con lo cual igual hubiese estado bueno sin embargo nos llevó todo ese tiempo a hacer algo que ahora nos parece obvio y para mí la razón es que hasta hace 40 o 50 años la gente que viajaba tenía suficiente plata como para que otro le cargue la valija entonces el que diseñaba fabricaba y vendía las valijas lo hacía para que se las compre el que viajaba y no el que las tenía que cargar y al que viajaba no le importaba hace poco me había comprado un libro viste que estaba todo de moda esto de Big Data Big Data se llamaba Small Data y que quizás te escuchaba recién el ejemplo de las valijas pero antes estaba todo pensado para una comunidad no sé, una computadora y después se hace cada vez más micro más personal estaba el carrito para llevar un montón de valijas quizás no la personal pero también hay una transformación de ver al individuo mucho más de individuo y ahora me dieron ganas de alargarte la pregunta hay algo que a mí me cuesta mucho entender últimamente el divorcio que tenemos lo que queremos interpretar lo que va a pensar la sociedad o lo que piensa la sociedad con lo que realmente sucede el hecho novedoso fue ayer no sé en Colombia el plebiscito o el Brexit con toda la tecnología que hay con toda la información que hay no se pueden adelantar a la decisión de la gente ese divorcio que existe ¿qué interpretación le das a ese cambio social cada vez más micro? hay una no sé si leyeron Asimov la trilogía de Asimov de la fundación había un personaje este es un libro re viejo pero que es muy influyente en todo el mundo de la tecnología y de la ciencia ficción había un personaje que desarrollaba la psico historia que era la capacidad ciencia ficción era la capacidad de usar la historia para poder predecir el futuro así como si uno tiene muchas moléculas de un gas en un contenedor es muy difícil de decir o prácticamente imposible donde está cada molécula si de manera agregada podemos saber la presión la temperatura el volumen de ese gas de la misma manera argumentaba Asimov ya hace muchos años si uno miraba toda la humanidad que son como pequeños átomos que están colisionando todo el tiempo uno no puede predecir de manera exacta que va a ser cada persona pero podría según esta psico historia predecir el futuro de la humanidad mucho de lo que tratamos de hacer tratando de predecir el futuro cosa de la que yo descreo mucho porque no nos creo capaz de hacer eso a pesar de que me gustaría hacerlo lo de Isaac Asimov es tratar de ver eso es que va a pasar colectivamente y la verdad es que son sistemas muy complejos que cosas muy chiquititas pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro Hillary o Donald Trump o Brexit no Brexit o plebiscito sí o no son cosas que dependen a veces de cosas micro que son difíciles de predecir y si nosotros graficamos acciones ya no sirve es verdad te vuelvo venías hablando de las charlas TED y me quedé mucho con eso porque además estás en el consejo de allá el consejo que lo arma que hay gente increíble que nos parece hasta inalcanzable para mí fue un error que me invitaron pero por las dudas no se lo cuenten a nadie pero ¿qué se siente de estar ahí sentado frente a no sé eminencias primero es un lujo es un encuentro la forma en que funciona TED tiene un líder Chris Anderson Chris Anderson es el líder de esta ONG que es TED y tiene todo un equipo de casi 200 personas que trabajamos durante todo el año para preparar todo lo que hace TED durante el año después tiene este consejo asesor en el cual hay figuras increíbles desde Sergey Brin y Larry Page Bill Gates Jeff Bezos Peter Gabriel o sea gente realmente que yo jamás soñé poder encontrarme alguna vez con ella perdón lo materialista pero me acabaste de nombrar el 70% del PBI del mundo Peter Gabriel no creo que tenga una fracción tan grande pero hay artistas hay antropólogos lo que pasa es que algunos nombres no son tan famosos pero son todos grosos grosos son más o menos unas 20 personas y tiene una reunión anual este consejo asesor de TED en el cual Chris Anderson les cuenta a este grupo en qué anda TED y cuáles son los desafíos al futuro y este grupo retroalimenta da feedback da comentarios sugerencias de cómo enfocar las cosas cuando tenés que pensar en eso qué elegís primero el recurso humano porque te gustó el perfil de una persona para decir algo o primero el tema de lo que querés ver y después elegís la persona de acuerdo al tema puedes ir para dar charlas en TED cuando elegís las charlas TED sí es una combinación de todo eso en general tiende más a estar relacionado con personas encontramos alguien que está haciendo algo increíble o que tiene una idea increíble y puede contarlo de una manera que llegue a mucha gente entonces exploramos eso en más profundidad muy de vez en cuando miramos no muy de vez en cuando pero al menos una vez por año cuando estamos cerrando los eventos decimos a ver tenemos esta serie de oradores con estos temas estas ideas hay algún otro tema grande que nos gustaría que esté en el evento y no está y si la respuesta es sí decimos y quién podría ser quién debería ser la persona que está arriba del escenario contando algo sobre ese tema y salimos a buscarla pero en el 90% de los casos es al revés es gente que se acerca a nosotros o que nosotros nos topamos en nuestras vidas y nos parece que puede tener algo interesante para contar y el mundo de las ideas vamos ahí cómo nació eso y en qué consta porque hay mucha gente que no tiene idea después de un par de años de organizar TEDxRedaPlata y estar involucrados en TED globalmente nos dimos cuenta junto con Melina Furman que es mi compañera aventuras en el mundo de las ideas de que si realmente nos creemos que en el futuro una de las necesidades que va a tener la educación de chicos y de grandes es esta capacidad de poder desarrollar ideas de poder llevarlas a la acción de comunicarlas y contagiar nuestra pasión por esas ideas que eso era justamente lo que le pasaba a la gente saliendo de los eventos de TEDxRedaPlata decían no solo escuché 20 ideas de los oradores que estuvieron sobre el escenario sino que al escucharlas se me ocurrieron ideas ese estímulo que recibí fue un catalizador de cosas que yo ya tenía en la cabeza pero separadas tenía una valija y una ruedita y pim se me hizo la valija con rueditas en algún lugar y no solo se me ocurrieron ideas escuchando esas ideas sino que estoy muy inspirado motivado y quiero salir corriendo a hacer cosas la gente se trepa por las paredes cuando sale del evento diciendo quiero hacer algo con mi vida con mis ideas con las cosas que se me ocurren fue el mismo incentivo que tuviste vos en aquel momento exacto estar de alguna manera replicando o clonando esa experiencia y entonces creamos el mundo de las ideas con Melina que es un curso que son 16 encuentros en el cual durante los viernes por la mañana con un grupo de unas 60 personas recorremos este camino parecido al camino del orador de TX Río del Plata pero este camino de explorar nuestras ideas nuestra creatividad nuestra capacidad de innovar es decir de llevar esas ideas a la acción y después de comunicarlas y termina con un evento final en el cual los que participaron del curso dan una charla muy parecida a las charlas TED bien cortita bien preparada en el cual comparten y tratan de contagiar la pasión que sienten por la idea que desarrollaron se ve que hay a muchas personas que llegaste porque vos no la ves de acá yo si la veo de acá la emprendedora te mira con una cara como de agradecimiento también como que algo habrás tenido que ver y él hablabas de las ideas y toda esa historia pero atrás no hace falta también un coraje muy fuerte y a veces la actitud me lo mencionabas en algún momento de alguna respuesta tan importante como tener una buena idea la actitud para implementarla porque si ahí tenemos un fantasma una mochila muy pesada que estamos cargando que es la capacidad de lidiar con el fracaso el fracaso entendido y como históricamente lo entendemos que intentaste hacer algo y no funcionó cosa que en otras culturas más avanzadas en los temas de innovación no se ve como un fracaso se ve como un camino de aprendizaje y de ganar experiencia pero acá si una vez hiciste algo y no funcionó otra vez hiciste algo y no funcionó y dices este tipo o esta mina algo le pasa en cambio si vas a Silicon Valley o muchos otros lugares donde se fomenta la creatividad hasta que no tenés seis o siete fracasos no existís es raro esto porque yo en mi época de consultor antes de empezar a hacer todo esto me acuerdo de una historia que me pegó muy fuerte estaba trabajando por una empresa muy grande una de las empresas más grandes de América Latina asesorando al presidente de la empresa qué hacer con la empresa y él me decía yo quiero hacer que mi empresa sea muy innovadora quiero que estemos en la frontera de lo nuevo quiero crear el mundo del mañana le digo bueno y qué estás haciendo no estoy haciendo todo lo que hay que hacer tengo convenios de desempeño con todos los empleados tengo recompensas y sistemas de incentivos el recruiting lo hago es decir contrato a la gente mirando que todo esto funciona yo digo fantástico qué pasa si alguien viene prueba algo que cree que va a estar bien y no funciona y pierde 10 millones de dólares para la empresa qué haces me mira y me dice lo he hecho yo le digo está generando una cultura esquizofrénica porque si tenés todos esos incentivos todas esas métricas pero apenas alguien trata de hacer algo nuevo y no le funciona lo echás la gente no va a hacer nada de eso por más que después se lo midas o por más que los recompenses por eso porque queda el fantasma que hacer algo distinto y correr el riesgo de que no funcione no se puede hacer en este lugar y está probadísimo que la innovación tiene que ver con probar cosas y la mayoría no funcionan entonces una de las cosas que tenemos que hacer es generar nuestra personalidad y las culturas organizacionales necesarias no solo para tolerar el fracaso sino para que si es un fracaso bien hecho es decir no es que fracasé porque hice las cosas mal fracasé porque no funcionó pero que era una idea a priori interesante en esos casos tenemos que poder no solo tolerar el fracaso sino festejarlo criticame retame y corregime lo que te voy a decir porque es provocador en algún punto te escuchaba y está muy bien y hicimos un programa nosotros te acordás que era aprender a perder pero a veces me pasa a mí en lo personal cuando caes en frases hechas como diciendo cada crisis es una oportunidad te lo dicen mil veces bueno es una oportunidad para el que puede para la mayoría es crisis no es una oportunidad o esto fracasá fracasá que no pasa nada pero el quinto laburo te echaron cómo no caer en esa frase hecha con realidad no es que uno tiene que tratar de fracasar primero no me va a salir bien pero fracasé a propósito no era que tenía que hacer siete fracasos no 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 hay que hacer las cosas bien convencido de que uno va a ganar de que la cosa va a salir bien pero estar con los ojos bien abiertos para que si uno va a fracasar fracase rápido o sea el gran problema que tenemos es dejar que las cosas sigan sigan cuando no deberían seguir si ya es un fracaso olvidémonos de nuestro ego no tener paciencia en el fracaso o si pero estar con los ojos abiertos y tomar la decisión rápido porque cuanto más si la cosa no va cuanto más rápido lo sepas más rápido podés aprender de eso y hacer otra cosa y si haces varias de esas cosas va a terminar funcionando obviamente hay ciertos riesgos que uno no puede tomar o sea todo esto es muy lindo como decías vos cuando uno puede tener el ambiente para poder hacer esto pero entonces si uno está en una organización trabaja en una empresa y uno quiere innovar pero la empresa no lo deja quizás no está en el lugar correcto entonces también hay cosas que uno puede hacer para rodearse de la gente o de la cultura que hace falta para poder cambiar un poquito el mundo y si no lo haces te estás encerrando en un lugar donde te vas a frustrar hay una frase que jugábamos acá ya creo que la repetimos muchas veces que vos lo hablabas también del empresario como el empresario va a ser mucho más grande si aprende a no tenerle miedo al crecimiento y a la educación de su gente que decía que bueno si probás a alguien si capacitas a alguien y se te va es malo pero mejor tenerlo capacitado que no esté capacitado y se quede y peor aún que se quiera ir porque está buenísimo porque todos lo quieren contratar pero tratarlo muy bien para que se quiera quedar que es en esa relación talento con el que aporta el capital de entender que son socios y no competidores totalmente y muchos de esos van a terminar siendo tus clientes o tus aliados o tus socios en lo que vayas a hacer estoy totalmente de acuerdo la frase creo que es es mucho más riesgo no si crees que es riesgoso entrenar a tus empleados y que se vayan probá probá no entrenarlos a ver que te va a pasar a ver que te va a pasar Jerry te ha tocado hablar supongo en este tiempo que has crecido en todo este mundo justamente de las ideas con muchísimos emprendedores y mucha gente que quiere arrancar una idea pero obviamente y a mí me toca también cuando hago entrevistas a emprendedores los impedimentos que tienen ¿por dónde crees que vienen? ¿crees que son más de la sociedad argentina? entiendo también que conoces de afuera es un tema de acá de financiamiento de cultura de cabeza ¿por dónde viene? creo que hay tantos casos como intentos de emprendedores hay pero hay hay muchas trabas te menciono algunas de las que yo veo hay gente que tiene muy en mente el modelo de los 90 en el cual uno creía o creíamos todos acá que lo importante era hacerse grande rápido la ventaja de ser el primero y esto de cuánto estás gastando en marketing como una métrica de cuán bien te está yendo cosa que ahora pensado es una locura pero que en ese momento estaba muy instalado y uno veía los millones de dólares que se ponían en la época de fines de los 90 en el boom de los dot com y cómo la métrica era ver comparsas en la calle de gente haciendo propaganda de una marca que no tenía nada detrás todavía entonces la gente ahora cuando todavía tiene eso en su subconsciente y se toca hacer algo está pensando que tiene que hacer algo grande de una etcétera y no es como ahora funcionan las cosas ahora nos dimos cuenta o el mundo se dio cuenta de que la mejor manera de emprender es pensar al emprendedor no como una persona que hace grandes inversiones con una gran idea que tuvo sino como un experimentador como un científico del mundo de los negocios o del mundo social uno puede ser emprendedor de negocios social lo que fuera y esto se aplica a todos esos y como científico lo que más vale no es quemar plata para construir una marca y ser el primero porque ya está muy demostrado que no siempre vos mencionabas whatsapp al principio que no necesariamente el primero es el que logra pisar más fuerte sino el que fue aprendiendo mejor en el camino entonces si vos tenés una mente científica vos tenés una idea de negocios y lo primero que te preguntás es en qué aspecto de esta idea es donde tengo mayor incertidumbre y cómo puedo hacer un experimento muy rápido muy barato y muy simple para poder aprender y disolver esa incertidumbre entonces hay un ejemplo que da mi gran amigo Emiliano Chamorro que se lo voy a pedir prestado ahora que es la siguiente imaginate que vos tenés la idea de vender panchos a la salida de un estadio de fútbol entonces uno podría decir bueno en los 90 lo que hubiese dicho esa persona es ya sé voy a conseguir 500 millones de dólares de un inversor voy a construir un gran estadio de fútbol voy a construir una liga que juegue al fútbol en todo el país voy a hacer que la liga se haga famosa ver canales de televisión cobertura etc y cuando se esté todo así me voy a poner un localcito de panchos a la salida de la cancha y yo estoy seguro que va a estar bárbaro me voy a llenar de guita vendiendo panchos esa era la mente de los 90 no era construir estas cosas antes de saber si la gente quería comprar panchos a la salida de la cancha entonces lo que dice Emi es si esa es tu idea anda al chino de la vuelta comprate salchichas anda a la salida de cualquier cancha que ya esté funcionando y fíjate si la gente te compra panchos o no a qué precio después puedes empezarte a hacer preguntas si necesita que tenga condimentos o no y ese tipo de cosas y después por ahí a la larga descubrís que eso es un gran negocio y que lo podés potenciar construyendo un estadio de fútbol pero es al revés de como lo pensamos antes entonces una de las cosas que creo que hace falta para poder emprender y destrabar muchas de las cosas que pasan es cambiar la mentalidad es decir no tengo que construir un monstruo de todo esto sino tengo que dar pasos muy chiquititos muy rápidos cuyo objetivo principal no sea hacer plata sino aprender el objetivo de vender esos pocos panchos a la salida de una cancha hoy no es ganar con el margen que saco de eso sino responder a la pregunta ¿la gente quiere comer pancho cuando sale de la cancha? ¿sí o no? tan sencillo como eso vos al principio la nota o lo que empezamos hablando era cómo tratar de anticiparse o estar preparado mejor dicho estar preparado para el futuro ¿cuánto tiempo es ese futuro? porque al mismo tiempo estamos incentivando a cambiar todo el tiempo y a no dormirse porque el futuro cambia todo el tiempo entonces yo planifico a 10 años pero 10 años no tengo ni idea de lo que va a pasar en 20 minutos ponerme a 10 años y te completo la pregunta es ¿cuánto de esto está en la idea del que quiere emprender? porque muchas veces se escucha yo trabajando en la bolsa que el emprendedor su objetivo es vender la compañía o sea ya está creando algo para que se la paguen caro y punto no es que está pensando a su próxima generación sí es un gran tema yo creo que si el mundo nos creemos que el mundo está cambiando y a la velocidad que se está cambiando y cada vez más rápido no tiene mucho sentido el método o la el sistema tradicional de cómo nos educamos cómo nos formamos que es le dedicamos una parte mucha intensidad al principio a nuestras vidas a ser formados y después ya está salís a la calle y tenés que ser porque el mundo va cambiando y es muy difícil hoy darle a los chicos las capacidades y los contenidos que van a ser útiles para ellos dentro de 20 o 30 años entonces hay otro método es decir cómo hacer para seguir aprendiendo durante toda la vida es decir cómo haces para dejar tu mente abierta y desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo toda la vida y de hecho el mundo de las ideas en parte es eso le provee a la gente una plataforma para poder seguir aprendiendo cuando ya no somos chicos y lo mismo con Aprender de Grandes que es este podcast que estoy haciendo hace unos 6 meses cumplí 50 en marzo y decidí auto regalarme un año de aprender de aprender esas cosas que siempre quise aprender de chiquito y viste que pospones decís más adelante cuando tenga tiempo cuando tenga plata bueno no este año de regalo de cumple dije voy a dedicarle 20 o 30% de mi tiempo durante todo el año a aprender esas cosas y lo que decidí es que para aprender voy a conversar con gente que yo admiro gente de la que puedo aprender y entonces estoy haciendo este podcast este programa de radio que se llama Aprender de Grandes en el cual me siento a conversar durante una hora y media con gente que yo admiro una vez por semana y dije lo voy a grabar porque por ahí le sirve a otros está bueno el nombre porque además es un doble sentido exactamente es Aprender de Grandes y de grande no sé que te metes es una conversación entre nosotros Aprender de grande no te incluye ahora en unos años te esperamos me pasa cosa interesante gente de todas las edades escucha esto inclusive hay muchas madres y padres con hijos de hecho adolescentes o de 10-12 años que lo escuchan juntos y ponen pausa y debaten y siguen y siguen avanzando después y tenés ese talento última pregunta y te dejamos descansar ya ese talento de entender que los que vos admirás a la gente le va a interesar o no me interesa no me interesa eso lo hago para mí esto no tengo una audiencia objetivo como se dice no no es algo porque a mí me interesa y si a otro le gusta bienvenido y si no le gusta no tengo problema ¿dónde se pueden ver? aprenderdegrandes.com es gratuito son conversaciones largas y tendidas que tengo con gente que yo admiro gente como Liniers como Seba Campanario como Emiliano Chamorro como Santi Vilinkis Luis Pesetti o sea un montón de gente con la que me siento a conversar y la primera pregunta que les hago siempre es ¿qué aprendiste en todos estos años de hacer lo que estás haciendo? y los dejo hablar última pregunta ¿qué aprendiste en todos estos años? no algo que no te hayamos preguntado y cerrando mirando a la cámara que le quieras decir a los televidentes qué pregunta yo creo que hay que animarse hay que animarse a hacer cosas y que muchas veces los fantasmas que tenemos por los cuales no hacemos cosas se disuelven rápidamente desde hacer que una idea que tengamos acá tenga un impacto concreto en el mundo hasta poder contagiar nuestras ideas una cosa que veo mucho es muchos emprendedores de negocios o emprendedores sociales que fracasan no porque no tengan buenas ideas sino porque al momento de contarlas no lo hacen con toda su pasión y toda su entrega y que si uno empieza a practicar esto se aprende practicando si uno lo hace muchas veces en la inmensa mayoría de los casos no solo hay una gran idea sino hay un movimiento detrás de esto que uno puede desatar interesantísimo el mensaje bueno esto hacemos para las personas que cumplen 50 este año el otro regalo regalamos un libro tenés que elegir uno de los dos para que lo muestre a cámara primero y contarnos por qué lo elegís definitivamente este y te cuento por qué a ver una de las cosas primero gracias gracias por el regalo al contrario feliz cumpleaños gracias después te invito a la fiestita la razón por la que no elegí ese es porque eso es lo que hago todo el tiempo y seguramente hay cosas ahí que no sé y que me van a enseñar pero esto esto es pensamiento esto viene de otro lado es pensamiento lateral es para mí es más inspiración aprender sobre cosas que no sé que tratar de buscar confirmar o no lo que ya sé sigue el regalo de este año de aprender cosas totalmente este lo voy a leer porque es parte de aprender de grande muy buena respuesta que no sé que no sé que no sé que no sé Gracias.